Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y pues en una tarde lluviosa vamos de nuevo a rescatar estos screencasts que ya tenía yo ratos de no hacer las disculpas del caso por la ausencia injustificada, la verdad. Así que pues sin más que agregar el día de hoy vamos a hacer algo, un efecto al estilo de Terminator 2. Si ustedes no han visto esa película, no han vivido, así que búsquenla en algún lugar, donde quiera que ésta se encuentre, créanme es una película que vale la pena ver porque incluso en el tiempo en que se estrenó, que fue en 1992, pues sus efectos especiales eran extremadamente buenos. Aún hoy en día se consideran unos efectos bastante buenos. Pues lo que vamos a hacer ahora es precisamente un efecto al mejor estilo de un T-1000. Es decir, vamos a ir formando, o digamos, vamos a hacer que algo que parece líquido, metal líquido, se vaya convirtiendo pues en una forma diferente, de una forma muy sencilla. Lo vamos a ver en estos precisos instantes, no sin antes pues hacerles ver aquí mi hermoso monitor de teclado y ratón que finalmente me digné a instalar, ¿verdad? Yo había prometido que lo iba a hacer, así que ahí, ahí está. Ahora ustedes pueden ver qué es lo que yo estoy haciendo sin necesidad de yo estar diciendo tantas teclas. Claro que lo voy a seguir haciendo pues, pero ustedes lo pueden ver aquí también. Bueno, si se dan cuenta, la rueda central del mouse, etc. Bien, primero que nada nos vamos a nuestra vista, a nuestro side view, como suele llamársele. Es decir, vamos a irnos a la vista de un lado con el número 5. Vamos a deshacernos de nuestro cubo y vamos a ir a Shift A. Vamos a agregar a nuestra querida Suzanne, que es el monito este. Ahora vamos a rotar sobre el eje X, RX 90 grados. Vamos a subir esto un poquito tal vez para que no nos refiera el horizonte que tenemos acá. Y vamos a agregar también un cubito. Vamos a usarlo quizá un poco más para acá. Y vamos a subirlo, lo vamos a escalar. Y vamos a hacer escalar en el eje Y para darle toda la apariencia de una pared. Posteriormente, vamos a seleccionar a nuestra Suzanne. Le vamos a hacer Control 1 para agregar un Sub-Surface, Sub-Division Surface o una superficie de subdivisión. Le vamos a dar clic donde dice Smooth, aquí en el panel de la izquierda. Ahí estamos. Ahí está un poco más... Ya tiene más cara de monito en lugar de una simple unión de polígonos. Posteriormente, vamos a hacer Shift A de nuevo. Vamos a agregar un Laris. Vamos a moverla sobre el eje Y. Por supuesto que la vamos a escalar para que nuestra querida monita Suzanne quepa por ella. Y vamos a irnos, por supuesto, a las propiedades del Laris. Y vamos a agregar sobre esta parte en la dirección vertical. Vamos a agregar, digamos, unas seis divisiones. Y ahora, bueno, vamos a acercarnos un poco porque cuando vaya yo al modo de edición con Tab, pues ven estas líneas verde oscuro. No sé si ustedes van a poder verlas, pero precisamente por eso es que he decidido acercarme un poquito para que se vean un poquito mejor, si es que se ven. Vamos a hacer B para un Box Select. Vamos a seleccionar estas tres. Y vamos a escalar sobre el eje Y. S, Y. Ahí. Ahora vamos a hacer A, B. Vamos a seleccionar solamente esta. Y vamos a habilitar nuestra edición proporcional. Vamos a hacer S, y por supuesto vamos a reducir un poco este, el alcance de este, digamos, quizá un poco más grande. Más o menos por ahí. Vamos a alejarnos ahora. ¿Saben qué? Quizá vamos a hacer algo más. Vamos a hacer acá, Shift, S, ¿qué pasó? Vamos a ver. Shift, S, oh, oh. Vamos a ver. Shift, Shift, Y, cero. Ahí era. S, Shift, Z, cero. Ahí. Ok. Era por la posición. Perdón. ¿Qué hice? Sencillo, voy a escalar. Así que S, Shift, Z para excluir el eje. Y vamos a hacer cero. Para que nos queden estos tres alineados. Ahora simplemente salimos del modo de edición. Y dejamos lo más cercano a la pared que se pueda. Y ahora vamos a trabajar con nuestra querida Susana. Vamos a ir a los modificadores, a los modifiers, a la llave de tuercas. Y vamos a agregar un lares. Acá lo vamos a vincular con este lares que ya tenemos acá. Y ahora pues simplemente, saben que quizá vamos a hacer esto un poco más grande, más grueso. De hecho, vamos a ir a modo de edición con Tab. Vamos a presionar A para deseleccionar y B para hacer un Box Select. Vamos a hacer esto un poco más grueso. Ahora sí. Vamos a empujar a nuestra querida Susana contra la pared. Y vean lo que sucede. Entonces, como se imaginarán, cuando animemos, esto va a tomar una forma diferente. Así que bueno, primero que nada, vamos a empezar a animar. Ah, pero antes que nada, vamos a darle un material a todo esto que tenemos acá. Digamos que a la pared le vamos a dar un color, es más, un blanco está bien para la distinción respectiva. Y a nuestra querida Susana, pues como lo queremos hacer una especie de metal líquido, le vamos a dar más o menos este color. Y vamos a darle transparencia. Vamos a ir a Ray Trace, porque lo que queremos es un índice de reflexión. Que es esto que tenemos acá. Esto significa Index of Reflection. Y ahí va mi Weaver, que yo juraba ya había deshabilitado. No sé por qué esto me está jugando una mala pasada. Permítame un momento las disculpas del caso. Quiero ver si puedo desactivar esto. Es más, mejor dejémoslo ahí. Antes de que otra cosa suceda. Ray Trace decíamos, vamos a modificar este índice de reflexión a 1.333. Este es el valor óptimo para una reflexión al estilo líquido. Así que, bueno. Ahora sí vamos a empezar a animar. Vamos a hacer algo sencillísimo. Muy, muy, muy sencillo. Así que lo único que vamos a hacer es, vamos a presionar una I acá para insertar un keyframe. Vamos a hacerlo como Locación, Rotación y Escalado. En realidad es solo Rotación y Locación. Así que bien podríamos seleccionar este que dice Loc Rot, o sea Location Rotation. Hacemos clic, vamos a avanzar, digamos unos 50 cuadros, 50 frames. Ahora vamos a seleccionar acá. Más o menos por ahí. Y vamos a rotar en el eje RZ90, ups, perdón, RZ180 de hecho. Para que le dé la vuelta entera a la cabeza de nuestra querida Susanne. Sí, no, de hecho dejémoslo ahí. Y ahora sí vamos a I de nuevo, Location Rotation, clic ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, lo vemos aquí. Cuando presionemos la letra A, va a salir de la nada nuestra querida Susanne. Es más, si quisiéramos darle todavía un efecto más aterrador, digo que puede haber más aterrador que la cabeza de un mono saliendo de una pared. Podemos simplemente iniciar acá en el frame 1 con un alfa igual a 0. Podemos avanzar, digamos, unos 20 cuadros, unos 20 frames. Y aquí vamos a poner un alfa total A. Pero perdón, no animé esto. Decíamos alfa de 0 acá. Nos ponemos el cursor sobre la propiedad y damos I. Presionamos la letra I. Decíamos avanzamos 20 cuadros. Quizá por ahí. Cuando ya ha terminado de salir nuestra buena Susanne, vamos a darle opacidad total. Y para que a la hora de que animemos, pues cuando empiece acá, va a estar en 0. Y cuando llegue al frame 28 o 29, por ahí, ya va... Pues vamos a ver la aparición total de Susanne. Mucho más aterrador. Bien. Ahí está nuestra animación. Falta, por supuesto, mover nuestra cámara como la queremos tener. Así que de hecho vamos a hacer... Seleccionar la cámara. Vamos a dar un G. Vamos a hacer una rotación sobre el eje Z para apuntar más o menos hacia la pared. Claro que un poco más arriba. Que de nuevo... ¿Cómo me fui a la vista de cámara? Pues simplemente presionando el número 0 en el teclado numérico. Seleccionamos un poco más atrás. Con Shift F para el modo de cámara al vuelo. Y tal vez por ahí. Es más, hagamos otra cosa. De nuevo, Shift F y nos vamos a acercar. Vamos a ver. Aquí. Y como lo que queremos es un poco de animación. Vamos a ver, Shift... Letra I. Location aquí solo vamos a movernos. No vamos a hacer ni rotaciones ni escalaciones. Así que Shift F. Vamos hacia atrás. Un poco más rápido. Más o menos ahí. Y ahora vamos a... Vamos a ver. Llegamos, digamos, al frame 30. Sí, ahí tendría que ser. Entonces ahora Shift F de nuevo. Perdón, que tenía que ver primero hasta dónde íbamos a llegar. Quizá un poco más atrás. Para tener toda la perspectiva. Y ahí estamos. Ahora de nuevo vamos a insertar un keyframe y location. Para que cuando animemos, pues, se nos anime tanto Susan como la cámara. Alt A para animar. Y ven, ahí está. Ahí ha salido Susan con toda la maldad de un mono transparente que sale a través de una pared. Pues nada, esto ha sido divertido. Es divertido hacer salir un monito de una pared. Pero, de hecho, y lo más importante es cómo hicimos que Susan apareciese como estrellada en un inicio en la pared. Y luego, pues, despegarla de ahí y darle la impresión de ser algo que simplemente se va desprendiendo de la pared para formar un cuerpo sólido. Todo gracias a, vamos a salirnos de la vista de cámara, todo gracias a esta cuestioncita que vemos acá, que es un latis, un lares. Así de fácil, así de rápido como ven. Bien, eso me salió como propaganda, perdón. Pues nada, hasta aquí llega el podcast del día de hoy, bueno, el screencast, perdón, del día de hoy. Muchísimas gracias por ver. No se olviden de suscribirse en YouTube. No se olviden de seguirnos en Twitter a través de arroba a Guatemala. Para cualquier tipo de actualización de este blog o de cualquiera de los otros dos blogs que andan por ahí desperdigados. De nuevo, muchas gracias. Espero nos podamos ver la próxima semana. Larga vida al software libre. Gracias.